Que viva el guabo y disfruten sus fiestas Yo lo quiero escuchar muy fuerte Y que viva el guabo Más fuerte como si que ha comido Que viva el guabo Que viva Claro que si maestro, la pizza es toda suya Y esto suena así Y un saludo para todos los niños De comunicación Yo traigo Yo traigo Yo traigo Yo traigo Que viva el guabo 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 No puedes vivir conmigo Y que te reconoce Que sigues siendo mi amigo No lo sé, no será que crece Que tiene la desgracia Que tú vives en manos Como un abrazo en mis manos Para que me ha pasado un dato Después que nos separamos Nosotros me quemamos de muertos De las cosas que soñamos ¿Y qué te has sentido, papi? ¿Quién estás haciendo, chicas? Somos Un sueño de luna Y para hablar y gozar Hasta la hora de ser Oye, ¿no? Para que no gozcan Y no es así Tenemos muchos años para ustedes Y es lo primero que es más emocionante Y es lo difícil ¡Ven! 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 Si quieres un camino tan lindo, te lo pongo en tanto, en el camino tan grande, te lo pongo en todo, me lo pongo. Si quieres un camino tan raro, me lo pongo en tanto, no puedes hacerlo. Solo quiero tu amor, pero te sermen no. Solo quiero tu amor, pero te sermen no. Solo quiero tu amor, pero casarme en dos 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 Baila a ver, que eso se pone bueno Que eso se pone bueno, que eso se pone bueno ¡Sueño de luna! ¡Vuelvo y los paletes! ¡Más de la luna! ¡Las palmas de arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!